Este episodio es brought to you by all the losers who lost the bags, a.k.a. Segundo Piso's ex-boyfriends. Bye! Y muchas sonrisas. Gracias por darnos contenido. Gracias por darnos contenido, chicos. Los queremos mucho a todos los ex-novios. Sí, todo surgió porque, bueno, fue National Boyfriend Day. Sí. Y Aymen, ¿y sabía? Sí, yo no sabía. Yo sí, porque todo Insta subió. Güey, festejan más a los novios que a sus mamás en el día de las madres, güey, ya ni la hacen. Literal, vi puro pinche post de novios. De hecho, eso estábamos diciendo que siento que Boyfriend Day es más de una vez al año. Ahora que estoy soltera. Sí, ¿verdad? Se siente que es de que siempre. Güey, pero yo me acuerdo del estrés. Tipo, mi hermana chiquita ayer estaba estresada porque hacen long distance y no le podía mandar chif-chif al novio. Y estaba de que, es que, ¿y luego cómo le hago? Y dije, eso no extraña. Como que estar estresada por los detalles y así. Por los de Boyfriend Day. Yo cuando tenía novio para Boyfriend Day, yo sí lo subía, pero me daba roña a mí sola, ¿sabes? Yo nunca lo subí. Yo sí, y luego, si él no me subía a mí de Girlfriend Day, como que me valía la neta. Sí, eh, o sea, da igual. Como que después de unos años ya no nos subíamos. Sí, está bueno de que ayer nos mande una amiga de que I'm Loving desde que ver toda la gente que sigue junta y la gente que cortó. Y yo, ¡ah! Sí, es un buen update. Anyway, queríamos darles este espacio para que nos cuenten de sus exnovios. Sí. Y antes de que empecemos, ¿qué estamos tomando hoy, Ivana? Yo, pouring little water. Estoy muy deshidratada. Esas veces que tomas y tomas agua y nomás no te hidrata. Sí. That's why we're drinking water today. Yo estoy tomando un café el día de hoy. ¿De? Enjoy your coffee. Sí, estoy indico, brown, sugar, no sé qué. Yummy. Oigan, no saben cómo batallamos con el episodio pasado. No saben. Fue horrible. Horrible. O sea, neta, hace mucho no estaba así estresada. It was so bad. La neta, yo la cagué. O sea, la unito. Pero fue de las dos. Sí. Porque, ok, yo me fui fuera y teníamos que sacar un episodio para el lunes y no lo grabamos hasta el domingo, o sea, el día antes. Por flojas. Aparte, lo grabamos y luego nos hicimos una carne asada y estuvimos como hasta las 12. Y luego yo editándolo. Y luego mi lap, o sea, X, no se bajaba y no se bajaba. Y nos acaban de chulear de que no está consistencia. ¿Constancia? Consistencia. Sí, con la consistencia. Güey, yo de que no consistencia es como, ¿cómo se dice, Andra? ¿Constancia? Creo que es consistencia. Consistencia. Bueno, ahí nos avisan. Mi papá siempre me... Queremos muy constantes. Ándale, eso. Y no manchen, o sea, nosotras de que sí, obvio, y nada, que no se sube. Y ha sido mi favorito, ¿no? Y la gente que lo escucha me dijo que it was worth the wait. Pero, güey, o sea, lo subía, lo estábamos subiendo y se escuchaba, uno, se escuchaba el audio horrible la primera vez. Horrible. Y yo de que iban a se escuchar, mi feo, iban a que, pues ya, X, no, si nos quieren que lo escuchen así, yo, no, o sea, se escucha de que te aturde. Sí. Pues no sé qué hicimos los primeros minutos y se escuchó medio raro, pero luego ya. Pero ya, eso no nos va a volver a pasar. Yeah, hopefully not. That's never happened. Este, oigan, yo, la verdad, I haven't had the best day today. Oh, sorry. Me rechazaron de un trabajo que sí quería. Y... Sad. My jeans. Y sus jeans. I'm sad about my jeans. Cuéntale de tus jeans. Ok, típico que guardas esos skinny jeans, o sea, me refiero a de que skinny girl jeans, cuando no sé qué, skinny, y ya me, ya me quedaban, wey, y me los medí, wey, y batallé en la vida para, para, obviamente no son estos, o sea, no me podía sentar, yo creo que si me sentaba, daba el botonazo, wey, y le marqué a Yuike, wey, I'm so sad. Porque no tengo un trabajo. No tengo un trabajo, y luego los jeans, mis jeans, mis jeans, no fit. Yuike, es tan mal día. Wey, siempre, yo siempre quiero hablar de los jeans, porque, sí, todos tenemos esos jeans. Entonces, yo siempre, ahí los tengo guardados, y me los mido, y cuando estoy más fit, me los pongo, y cuando no, pues, pues ahí se quedan. Sí. Pero, también, wey, la neta, just buy new jeans. Sí, les digo, les estaba diciendo Andrea, es que tenemos una visita aquí, pero Andrea y Aimee, les estaba diciendo que vi un TikTok de una chava, de que con un cuerpo súper fit, o sea, se nota que va al gym y así, y decía, ¿cómo llegué de esto? Y eran unos jeans que no le quedaban, o sea, no le cerraban a esto en un par de semanas, así, y luego unos jeans, tipo, hechos a su cuerpo. Y ya, wey, pues, obviamente yo viéndolo, y que, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo veis? Ella de que, nomás me compré unos jeans más grandes, o sea, una talla más grande. Y, wey, la neta, sí, o sea, que, wey, obviamente, otros jeans se me van a ver mejor si me quedan bien. No sé por qué estoy stuck en la idea de esos jeans. Que, wey, aparte ya están rotos. Los voy a tirar, wey. Esto es tan tóxico. Sí, la neta, si no te quedan tus jeans, cómprate otros, no hay problema. Solo un PSA para comprar nuevos jeans. Se te van a ver bien bonitos. Sí. Ok, ah, pues sí, bueno. Yo también quería hablar de ayer, le dije a Ivana, que ayer tuvimos un little encounter. I miss in love with me. Siempre dices eso, I miss in love with me. She said love with me. Ok, íbamos en el carro, y no sé qué le estaba yo contando. Yo iba manejando, ¿ok? Y yo con mis manitas así. Sí, como, así. Como que, como, como niña nerviosa, o sea, de que mi mano es así. Como, ajá, estaba así. Y yo estaba ahí manejando. Y, no, yo manejando. Y le digo a Ivana, güey, te tengo que contar algo. Pero cuando le dije, o sea, yo iba manejando, cuando le dije, güey. ¿Pueden ver? O sea, ¿pueden ver? Sácalo de mano. La hago así como, güey. No, it was in between the hands. Pero le hice como así. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y yo nomás me la quedé viendo. Primero, Ivana le hizo así. Y luego, me volteó a ver de que, ¿what? Y luego me ataqué la risa, pero en lugar de soltarla, pues ahora la agarré así. Y yo, ¿qué? Ya sé, güey. Pero sí, tanto que digo que no me gustan los abrazos, pero agarrar la mano. Siempre te agarro la mano. Siempre me agarra la mano. Como que ya, you gravitate towards it. You gravitate towards people's hands. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me cabe el PDA. ¡Ah! ¡Uy, sí! Y ahí me sacando los riscos. Y esto cae. Y la que le cabe el PDA. Pero bueno. Ok, ahorita, si ya mencionamos que tengo una amiga que está aquí en la sala. Si escucharon el episodio pasado. Tenemos una... Sí. En donde el papá de ahí me menciona. Ah, sí. A la niña Corella. Esta niña, la niña Corella. Pues, güey, se ganó un viaje a Austin a vernos grabar el podcast. Se ganó un giveaway en que nadie entró más que ella. A un meet and greet. Aquí está. Andrea, ¿hace un ruido? ¡Di uno! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Pero bueno, menciono a la niña Corella, Andrea, porque ayer tuvimos un día... Estuvo muy divertido. Sí. Fuimos a... Siempre vamos a un parque, como que hacemos picnic y... Vemos el atardecer y lo de que hay perros. Pero el picnic de ayer fue un tasting muy diferente. So fun. Pues llega Andrea y le trae demasiados dulces mexicanos, porque había en Monterrey. Y chetos. Es que a mí me encantan los chetos mexicanos, o sea... Güey, son superiores, a mí también me encantan. Me encantan. Entonces, Andrea me trajo un chorro de chetos, pero luego ella, pues, vive en Monterrey y ella quiere chetos americanos. Ella nos dijo su lista de cosas que quiere hacer. Quiere Starbucks, Panda Express, este, Wingstop y chetos americanos. O sea, su lista. Entonces, pues, claro que se la vamos a cumplir. Y en el picnic y ya vamos... A la niña, porque se agarró el niño. A la niña cumpliendo sueños. A la niña. One cheeto at a time. ¡Qué tonta! Pero neta, ayer comimos tantos chetos que amanecí sintiéndome como un cheto. Güey, yo también me... Marrana. Todavía me mido los skinny jeans, güey. Claro que no me iban a entrar después de tanto cheto. Soy más cheto que humano. Güey, eran los chetos mexicanos y los gringos. Y luego los puffs. Y los puffs. Que esos están buenísimos, güey. Pero bueno, yo 100% dejaría de comer chetos americanos por el resto de mi vida si tuviera la oportunidad de comer chetos mexicanos a mi vida. Yo también. Uno por uno. Este, en general, las papitas mexicanas son las mejores. Bueno, estamos en este taste testing de chetos. Una degustación de chetos. Y una amiga fue que... Según ella escucha el podcast, pero no creemos. Entonces, por eso les vamos a contar esto. Porque si sabe que lo estamos contando, yo creo que nos regañaría. Sí. Pero bueno. A ver si lo escucha. Su culpa por no escuchar el podcast. Este, pero bueno, nos cuenta. Nos estaba contando una historia que estaba hablando con un niño. Y él le pregunta que sí por qué siempre sus dos dedos, o sea, los con los que agarran las papitas, que sí por qué siempre están rojos. Porque dice que todos los días come papas. Ella come papas todos los días. No es como su no negociable. Pero se puso nerviosa porque güey le dio pena. Y le dijo... O sea, en vez de decirle como papas todos los días o vengo a comer papas, le dijo que es que es que porque cuando están crudas se le ponen rojos los dedos. O sea, la alcohólica. La alcohólica en vez de... Ella con los dedos rojos. Como que se le baja la presión y se le va mucha sangre a los dedos. Entonces, si ustedes les preguntan que si por qué tienen los dedos rojos siempre de cheto, digan que están crudas. Digan que están crudas. ¿Qué les pasa cuando están crudas? Que están deshidratadas. Deshidratadas. Los dedos rojos. Pero es la cosa más divertida. ¿Yo sí me he aventado... ¿Te has aventado una excusa así rara? ¿De los chetos? O sea, no, no, no. O sea, enfrente de un hombre que... Ay, sí. A ver, tengo que pensarla. Yo también quiero pensar. Yo varias, güey. ¿Qué? A ver, cuéntame. Pues, quiero para acordarme. Sí, de muchas cosas extrañas. Tú sí, de has dicho muchas cosas extrañas. Dijiste una una vez. Una con... Dime. Con... Sí, ¿verdad? ¿Qué le dije? ¿Qué era? No me acuerdo. Pero me acuerdo de una que... It was embarrassing. It was really... Ah, pues como ayer lo de la puerta. ¿Qué te dije? ¿Qué de la puerta? Que a veces me ponía ahí en el hoyito. Ah, cuenta esa. Sí. Pero esa no... Ok. Ya, chingado. Les estaba contando ayer a las niñas que... Pero eso no es como los dedos. Es nomás que oso, güey. ¿Por eso? Bueno, una vez que un niño iba a venir por mí... O sea, iba a pasar por mí a mi depa. Y, güey, yo estaba bien emocionada que ella iba a pasar por mí. Porque mi neta me gustaba un chorro. Entonces me puse... O sea, yo de que ya va a llegar, ya va a llegar. Porque ella me había dicho como que ya on my way. Y yo de que, ok. Entonces, güey, yo por nerviosa fui a asomarme al hoyito de la puerta. Para ver si ya llegó. Y me quedo viendo así. Y no. Pero luego de la nada veo a alguien. Y se para enfrente de la puerta. Y si era él. No, güey. Y yo de que, qué pena que toque. Y yo ya estoy ahí. Entonces, güey, yo por rara me quedé así un ratito. Tratando de no respirar. Para que no me escuche en la puerta. Y luego empecé de que... Y luego hice ruidos de que... Con mis pies para que piense que como que... Que voy caminando hasta la puerta. Es súper... Güey, de hecho una vez tuvimos un pre en mi depa de antes en San Antonio. Y yo vivía con mi hermana Yuna Rumi. Este... Y... Haz de cuenta que tuvimos de que un pre-X. Y los niños estaban de que atacados de la risa cuando entraron. Y nosotros de que, ¿por qué? Pero como que viendo hacia la puerta. Güey, resulta que se estaban riendo porque... Como que había una mancha de maquillaje en la puerta. O sea, como que por tanto era el hoyito. Tomarte. Sí, güey. Se quedó como que la marca de todo el maquillaje. Y yo sé que... ¡Cómo ranas! Limpian la puerta. Y nosotros de que qué pena, güey. Entonces ya siempre me fijo en las puertas y las tallo, güey. Porque qué oso. Imagínate todo anaranjado arriba por estar tomando. Güey, de hecho... No sé si te das cuenta, pero a veces los hombres cuando traen saco... Muchas veces tienen una mancha de maquillaje. Sí, eso es cierto. Porque como que cuando saludan a una niña o algo... Pues son más chaparritas, no sé. Como que tu cara toca y deja manchado. ¿Se acuerdan que había un turn en TikTok que era de eso? De que cuando te manda de que... Ay, manchaste mi cama o el saco o lo que sea. Y lo de que couldn't be me. Y lo de que la hacían así las niñas y enseñaban que no se les... Porque no tenían... I can't do that. O sea, yo sí creo que si yo agarro una toalla y la base sí se va a marcar. Yo pensaba que era porque no traían make-up. De que because I'm so pretty. Oh, I thought it was because they nail the routine. Oh, sí. ¿Verdad? Güey, de hecho, una vez, yo me caí... Hablando de setting sprays. Ok, yo me caí a la alberca, al jacuzzi. Teníamos una amiga, tenía una fiesta y tenía un flamingo inflable. Y todas se nos ocurrió subirnos al flamingo inflable. Güey, se los voy a poner el video. Me vale madres. Donde nos subíamos arriba y nos tomábamos una foto. Pero, güey, pues no nos... Éramos tres personas. Éramos una amiga yo y un amigo. Pero, güey, nos volteamos. O sea, caímos adentro del agua. Era una fiesta, tipo, güey. Era tema de setentas. Entonces traíamos make-up. Yo me acuerdo que traía una eye shadow azul, no, morado así que fuerte. Pero me había echado un toro del all-nighter de Urban Decay. Cuando salí, mi maquillaje estaba intacto. No se me chorreó nada. Nada, 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 nada. O sea, se cuenta que... O sea, se quedó recién maquillada. Güey, bueno... Eso estuvo bien raro. Sí, qué buen promo para ellos. So, maybe all-nighter. All-nighter. Yo uso un... Yo uso un primer de Patrick Talk. Es de que sweat proof, algo así. No sé cómo se llama, pero tiene un nombre. ¿Es un chanar? Güey, pues sí, porque aquí, o sea, sudas mucho. O sea, en el calor y así. ¿De que te para el sudor? Ajá, o sea, es de que water resistant. De que no te va a quitar el maquillaje el sudor. ¿Sabes cómo? Güey, es que ya... Miren, sé, me vale madres. A mí me suda el bigote. Sí pasa, güey. Sí pasa. Yo siempre estoy sudando, o sea, cuando yo sudo, tengo de que gotitas aquí y se me pone blanco. O sea... ¿Para que blende? Tengo una amiga que cargaba con... No, es suéto. No es suéto. No es suéto. No es suéto. No es suéto así y se retouchó. ¿No? Pues diles. Alguien nos acaba de comentar. Ah, nos acaba de comentar en un video de... TikTok. TikTok que subimos de que nuestros papás tienen que nombrar a cinco amigas. Y una nos comentó de que es que ustedes sí tienen cinco amigas y una carita triste. De que mínimo. Escúrense a nuestro episodio. Mientras nuevos amigos. O inscribanse al taller que dijimos de Fabianda. Ah, sí. Pero ya pasó. Ah, sí. Estuvo bien padre. Espero que se lo hayan pasado cool. Y se hayan mentido. That is true. I hope it was a lot of fun for everyone. Bueno, entonces, en... Conmemoración de que ayer fue Boyfriend's Day. Ayme y yo vamos a tomar a ustedes en un pequeño día. Sí. Un cambio de escena. Sí, así que va a ser un cambio de escena. Entonces, ahorita nos vemos. Si están viendo el video. Ahorita nos vemos. Y si están escuchando, pues... Vean el video. Ok, bye. Bienvenidos al Parque de Austin. Aquí les trajimos de Date Night. Bueno. Date, date, day. Date, date. Date, day. Yeah. Entonces, Rachel... This is where we like to come. Sí. Prepárense su snack favorito. Su bebida favorita. And keep on watching slash listening. Sit back and relax. Happy Boyfriend's Day, bitches. Happy Boyfriend's Day, bitches. Bueno. Si no nos siguen en Insta, no sé qué estás haciendo con tu vida. Es segundopiso.pod. Pero bueno, ahí siempre les ponemos polls o Q&As. Y el tema, o la pregunta de esta semana, fue... Best breakup story wins. And we were a little unhinged. Lucimos unas fotos ahí con nuestros exes. Exnovios, así que... The catch is... Vamos a hablar de sus exnovios, no de los nuestros. Entonces, we're kind of exposing. Trick to you guys. Oigan, pero si se dejaron ir. No vamos a decir nombres de nadie. Este, nunca decimos nombres de nadie. Para que se animen a... A mandar historias. A mandar sus cosas. Some of you guys, they did you dirty. I'm not gonna lie. Ok. Vamos a empezar aquí con una que nos mandaron por DM. O sea, pusimos un question box. Pero hay unas que están más largas. ¿Leemos ese primero? Sí. No lo hemos leído. Muchos de estos no lo hemos leído. Sí, no los hemos ni leído. Y al final vamos a contar la que ganó. O sea, una que dijimos, no mames, está demasiado buena. Ok. Esta primera... Voy a leer esta. Dale. Ok. Esta me mandaron. I have a really good breakup story. Of a friend. Yeah, we'll see. People say of a friend. Of a friend. We know it means you. We know it's you. It's fine. Ok, dice. Una amiga iba en un vuelo con su novio at the time. Y era un vuelo largo de Boston a Europa. Y en cuanto despegaron le dice el novio. Yo te puse el cuerno. No, madre. O sea, iba en el avión. Yo lloro. God damn. That is hard. Y luego el vuelo iba lleno de gente conocida. No, güey. Y le pidió a un chavo conocido que si le cambiaba de asiento. No mames, güey. Y le dijo que sí, obvio. Y todos los del vuelo se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Stop. La quiero abrazar. Y le hacían caras al chavo. Y la iron moza le decía. He's not worth it. What an asshole. La iron moza. Y no le dio de comer al chavo. No. He deserved that. No, no, he deserved that. Star, motherfucker. Eso es de mis biggest fears. Imagínate estar en un vuelo de 10 horas, 11 horas. ¿Qué cabrón él? O sea, ¿cómo se te ocurre? That's emotional abuse. That's so sad. Oigan, ya me estás dando el vuelo. Sí, los queremos mucho. Está haciendo mucho calor aquí. Yo también. Esta está larguísima. Yo no se las he leído. A ver qué tan buena está. Digo, yo no la he leído. Puso, ok, yo y mi ex estábamos mal. De esas cuando ya sabes que van a cortar. Entonces, un día estábamos discutiendo y cortamos. Pero fue más como una reacción por la discusión. El punto es que yo juré que si cortaba con él, pues yo ya no iba a regresar. Entonces, él sí se arrepintió y me rogaba y rogaba. Yo todavía lo quería, pero pues sabía que no podía volver con él. Obviamente, él intentándome... Uy, no entiendo qué escribe. Él intentando, pues, ganarme y así para que volviéramos. Y para esto, desde tiempo antes, teníamos boletos del cine para ver una peli que yo me moría por ver. June, porque amo a Timothy. Entonces, se acerca el día de la peli y me dice, Oye, pues si quieres te doy los boletos para que vayas con quien quieras. Y yo, pues obviamente, por favor, jajaja. Y ya, jamás me mandó los boletos y se me hizo raro. Y yo de que, mmm, ¿qué está pasando? Entonces, le hablé y le dije, los boletos, please. Y él, güey, ay, sorry, se los di a mi mejor amigo para que vaya con su novia. ¿Por qué no me dijiste nada? Y yo, what? En ese momento dije, no manches, esto está raro. Entonces, me meto a comprar boletos de último minuto y solo había los inválidos. Entonces, le dije a mi hermanito de que, güey, vamos a ir al cine, alístate. Y pues que llegó al cine y no va mi ex entrando con la amiga que nada que ver. Yo quedé pálida y él más. Duraron dos minutos en la sala y después se salieron de la peli y me arruinó June Forever. Todavía para acabarla de fregar, su amigo me manda mensaje por Insta después de que, Blank, te vi en el cine. Qué gacha que no me saludaste. Tratando de gaslightearme para creer que vi al amigo y no a él. What the fuck? Ugh, girl, I'm sorry you want to do that. Wait, June, I've never seen it. Yo la veo contigo si quieres. Yeah, we'll watch it with you. ¿Es una segunda parte de watch party? ¿Es una segunda parte de watch party? ¿Qué opinas? Güey, eso yo opino que, la neta, dice más del carácter de él, de que, qué oso que te lo escondió, güey. Qué oso que te lo escondió. Él se hubiera visto más quebrón si te querían en la madre, te hubiera dado más en la madre, decirte que, oye, la neta, invita a alguien más. Sí. Boom, te viste más tonto y él quedó mal escondiéndotela y luego que tú llegaste todavía que me hable madre con tu hermano y te los topaste. La neta, a la próxima también, si sabes que va a ir su amigo, mejor no vayas, güey. La neta, sí. No vayas, ahorratela y vete después. Habla de June, pudiste haber ido otro día también. Y ya, güey, pero güey, sí se te colgaron, la neta. Sí, eso suena. Sí, perdón, perdón, me fui a hacer eso. Mira, aquí tengo una de alguien que mandó. No contemplamos el sol. Sí, güey. En las pantallas. Esta dice, he begged me to get back together and even sent a good bye video to my mom. No. After a week, I checked his Insta and he had just posted a happy five months with someone else. No, es cierto, güey. Yo no entiendo eso. ¿Por qué hay hombres que le están hablando a las suegras? Güey, sí, that's so weird. ¿Qué pena? That is so weird. ¿Por qué estás haciendo eso? Sí. No, no, hay veces en donde sí siento que le tienes que mandar mensaje a la familia de que, ay, gracias por todo. ¿Crees? No, no. No creo que no hay ninguna oportunidad. Sí, como, ¿qué? Es como si estuvieras maravillada. No. No, no sé. Solo haz, no haz eso. Güey, guarda ese video y puedes mantenerlo contra él. ¿Alguien más nos puso? Estaba quedando con un vato, lo invité a prom y esa noche se besó a mi prima de cariño. No, mami, es va. Güey, eso está lo que sigue de pasado y lanza. O sea, no, güey. Imagínate besarnos al mismo, güey. Es terrible. Es terrible. Creo que tú... No. O sea, él se la pierde. No, nunca se la pierde. Güey, aparte tu prima que yo... Yo necesito que te cheque a tu cousin también, güey. Tu prima no está bien. No, tu prima no está bien. Ella es... Sí. Tenemos una terapeuta muy buena. Bueno, yo tengo una terapeuta muy buena. Si quieres su número, DM me. Se la pasamos para que se revisen, güey. Sí, cheque. Ella no está bien. No, ella no está bien. Y él tampoco. Él tampoco, obviamente. Tu prima está malita. Tu prima está malita. Esta también está muy interesante. Mi ex se metió coca en una boda fuera de la ciudad y lo corté llegando al rancho. ¡No! ¡No! Güey, ¿quién están con ustedes? Sí. Esto es realmente malo. No se besan coca. Es muy malo. Uno no se meten cosas que no se deben de estar mintiendo. Y si tu pareja está haciendo eso, güey. ¡Live! ¡Live! ¿Sabes qué? Nuestros terapeutas van a tener mucha que hacer después de este video. ¡Ayme! ¡Live! ¡Ayme! ¡Ayme! ¡Live! ¡Sí, güey! ¡Estás fuera de ahí! Güey, estoy muy desculpa. Tú pasó eso. Estoy muy desculpa. ¡Fue mejor! ¡Fue mejor! ¡Fue mejor! ¡Fue mejor! ¡Fue mejor! Ok, esta puso... Ghosted me out of a three-year relationship by moving to New York, changed the keys and I never got my stuff. Yo recuerdo eso. ¿Cómo? ¿Cómo están estos hombres tan... No, en realidad, este es realmente malo. Yo sí conozco a esta persona. Y... That was like the worst breakup in history. Esa, era su novio de tres años. No lo puedo creer, güey. Y él literalmente se movió. No, güey. Sin decir nada. ¿Dónde le dijo por qué? Mira, que acabé de pasar un hombre muy guapo. Oigan, es tu parque de vivir aquí en Nostín ni vine al parque. Güey, todos los hombres corren sin camisa. Este... Move to Austin, güey. Move to Austin. Sí, vengan aquí a grabar el podcast. No lo puedo creer, güey. Eso es una cachetada. Eso es una cachetada, güey. No, yo no lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo si ya no está? O sea, no lo puedo creer. No puedo creer estos hombres... Scum. Güey, you... If any moms are listening, educa tus hijos mejor. Sí, güey. This is so bad. So bad. Ok. Esta puso... Oh, this one's not that funny, actually. Yeah, we're only reading the funny ones. Yeah, ok. Eh, cortamos por intercambio y a los dos meses se dio a... Se dio con dos de mis mejores amigas. Wow. What the... Ok, ahí yo sé que es de que... What are the girls doing? Y así, pero güey. O sea, tu amigo, obviamente qué mal. Digo, tu novio, qué mal. Pero tus amigas peor, güey. Son tus mejores amigas. No, consíguete mejores amigas. Y otro... Friends don't do that. We friends don't do that. Eh, en nuestro grupito de amigas, tenemos el perk de que nadie tiene... ¿Cómo se les dicen socios? Eh, yo sí he sido socia de mis amigas, de unas. Pero güey, nunca tenemos el mismo gusto en nombres, entonces... Oh, yeah. Siempre es de que güey, está feo tu güey, está feo tu güey. Y... Y esto está super bien, güey. Nunca nos vamos a pelear por un güey. Siempre tenemos un gusto muy diferente. Muy diferente. O como, diferentes personalidades. ¿Sabes? Se nos puede hacer bien guapo uno, pero es de que güey, es más tu tipo. Sí. Este... Me acuerdo una vez, hablando de que yo hablaba con un güey, y como que era tipazo, pero no sé por qué no me gustaba. Yo le decía a mi hermana, creo que tú y él harían mejor click, güey, de que al chile, tú háblale. No, 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 o sea, mi hermana, y que cómo no, pues no, ya te lo besaste. Pero yo de que, I think your personality will go better. ¿Sabes? That's when it's unfortunate. Una amiga estuvo usando un dating app también, y cuando conoció a alguien que empezó a salir con él, todos los niños que como que se le hicieron cute, pero la neta no para ella, les empezó a decir de que, oye, de que la neta no jalo ir a salir, pero tengo una amiga que siento que a lo mejor de que you would hit it off. What a clutch friend. That's amazing. Wait, see, because that's what it's for. Yeah. That's what it's for. Yo también siempre ando, o sea, de que, cuando un hombre es guapo es guapo, pero la personalidad se hace click con el de una de mis amigas, es de que, güey, you would hit it off with this guy. And that's how you keep your friends, guys. Okay, read the next. Este, este dice, Broke up with me because I didn't want to give him a ride and told him to get an Uber. Lo era el last straw. That's so funny. That's so funny. Quería ride. Yeah. He only wanted you for your car. He only wanted you for your car. That's so sad. Okay, this one's really funny. My first sex dumped me by giving me a Bible. He dead-ass said, I can't date a sinner. I can't be your little peanut. That was how you broke up with her. He said that? Because they used to call each other peanut. Entonces le dijo, I can't be your little peanut. Oh, that's so sad. We made him peanut butter. He sucks. It's so funny. No corté con él porque soy una payasa. But I should have. Y luego. Me dijo que escoja a dónde ir a comer y que si no me decidía me regresaba a mi casa. Después de 15 minutos que no me decidía yo, me regresó a mi casa. Está muy chistoso. Wey, that's hilarious. Él, ¿por qué no planeó el date? That's my question. Why is he blaming it on you? A mí no me gusta que me pregunten eso de que... Güey, yo, a mí de repente, o sea... No. Mira, yo he tenido de varias que sí escojo yo también de que, oye, vamos a ir, de que te voy a llevar aquí. Sí. Y una vez, un chavo con el que salía, cada vez que me recogía me daba tres opciones. Me dijo, mira, si quieres sushi, vamos a este lugar. Si quieres mexicano, vamos a este lugar. Y si vamos, si italiano, vamos a este lugar. Entonces yo escogía entre los tres, ¿sabes? Y me encantó eso porque he would do all the research. Y él me va a escoger y yo y que, ay, quiero sushi. O yo quiero... And that was amazing. Yo decía, güey, qué buen pedo este vato. Sí, a mí me gusta como me dicen de que este lugar. A mí también. Yeah. Al principio, ya después de que quiero este lugar, pero se va cambiando, ¿sabes? Oye, anterior me voy a poner roja camarona. I'm not wearing sunscreen on my body. This is all for you guys. All for you guys. All for the people. Y me decía, es algo en mi familia, mi papá y mi hermano también son iguales. Si hay una niña con pies feos, me dice, yo he dejado de hablar con niñas porque tienen pies feos. So, like a fetish. That's so disgusting. No, that's literally nasty. Y yo seguía hablando con él como por otros dos meses. Por? That's so nasty. Yeah. That is weird. That is so weird. Is that the same hottie that was running before? No, that's another one. Güey, I love this part. I love this game. I love this game. Güey, ¿no? Que venías, el podcast más serio, ¿no? Sí, güey. Por qué es tan vacío? Because it's all for us. I reserved it for us. Ah, no, porque la gente trabaja. Yeah, people work. People work. People work. And, ¿qué otro breakup story? I don't know. What other way have we been dumped? Have we been dumped? I've been ghosted. Yeah, I've been ghosted. I don't think I have that much experience. Have you ever been on a bad date? Like a really bad date? Have you ever been on a bad date? I'm thinking. I've never had like a memorable bad date. No, ni yo. I haven't been on like a terrible date. Um... O sea, es grosera. O sea, ve. O sea, eran de la misma bolita. Ve, no pasa nada. Es un café. Vas a estar ahí de que, ¿qué? Una hora, hora y media de que ya. Just go. Entonces, me acuerdo que había una amiga mía en mi depa. Digo, en mi casa. Y yo estaba con ella para que yo le marcara a Fabiana de que, oye, llegó mi amiga y a vente, ¿no? De que a cierta hora. Entonces, ya estaba todo planeado. X de que mi hermana va al date. Y dice que, güey, el vato no hablaba. O sea, que mi hermana le preguntaba. ¿Cómo te fue, güey? Ay, no. ¿Y en dónde trabajas? En tal lugar. Y qué padre que te fuiste a tu viaje. ¿Cómo estuvo? Padre. O sea, güey, de que no hablaba el güey. Al punto, o sea, dice Fabiana que al nivel que llegaban los meseros y literalmente se las quedaban en un make-away. Y que, güey, parecíamos pareja peleada. Eso es de que te vas a... Típico que te vas a Starbucks a arreglarte. Ya sabes, de que tenemos una conversación de que tenemos que arreglar. Starbucks, el paso de la mesa. Sí, güey, el de la mesa. Esas parades han escuchado todo, güey. I've had friendship break-ups there, boyfriend break-ups, fights. Todo ha visto ese mugre Starbucks de la mesa en el paso, güey. That's hilarious. Pero bueno, mi hermana dijo, a la siguiente, I don't care about el compromiso, no voy a ir. O sea, qué traumante, güey. I've never had a date like that. You know, my most recent one, el que me dijo, you're dead to me. That was just amazing. That was the end of the little break-up. Y ya, yo estaba saliendo con un niño, pero la neta ya no lo había visto en un chorro. O sea, como que ya solo lo veía de que de repente, o lo que sea. Y me... Yo también, por tanta le dije que fuera a donde estábamos. Sí, yo ya no quería... Ok, ¿se acuerdan cuando les dijimos que fuimos a un Hinge Day? Este, yo con el amigo X. Yo ya estaba harta del amigo y literal le dije que estaba saliendo con alguien más, que ella no me buscara. Y esa noche, ahí me... Güey, pero él de que ahí vamos con la competencia. No, él me escribía de que dile a tú, dile a la competencia que se espere. Y a mí también me escribió el otro de que... Y yo de que, güey, no quiero contigo. Y a mí el otro también me escribía de que... Y la competencia de hoy en la noche. ¿Y la competencia de dónde? ¿Y la competencia de dónde quedó? No había, obviamente. Era como para bye, voy. Y esa noche yo le dije, me llamé, sí sé, este güey. Ya no me voy a escribir. Le dije que estoy saliendo con alguien más. Y ahí me le marca al amigo de que vente a este bar. Y ahí me, ahí vienen, ahí vienen. Y yo, no, güey, quiero llorar. Bueno, no llegaron, o sea, llegaron después y nosotras ya nos habíamos ido desplongadas por Austin. Andábamos en otro bar y me escribe de que, oye, estoy aquí en el bar, que no sé qué. Y yo, no, ya nos fuimos. Y me dijo que, ¿cómo? de que no sé qué. Yo, sí, ya nos fuimos. Y me pone, you're dead to me. Eso es harta. Eso es harta. Y todavía le pregunté que sí, ¿dónde nos vamos? Eh, ok, pero un talanter. Un talanter. Ok, puerta pero, un talanter. Un talanter. ¿A dónde le seguimos todos? Oye, y me le vale caca. Le vale caca. Falsos positivos. Falsos positivos, guys. No, no, eso es horrible. Creo que tengo que ir a más dates porque no tengo ni historias en este momento. Sí. No he estado en un date en un minuto. Bueno, tú tienes un date en un minuto. No he estado en un date en un minuto, de cualquier manera. ¿Podemos no decir eso? No, no me importa. Ivana tiene un date en un minuto. Sí, tengo un date en un minuto. veremos cómo va si no dijimos nada entonces no dijimos nada y si dijimos algo, ¡tune in! ¡tune in! el próximo domingo uno de los amigos necesitaba un date para una boda entonces como que dije siempre me quejo que estoy soltera que tengo que salir a conocer gente, entonces dije ok, sí, de que sí quiero ir y ya de que pasó por mí en las fotos estaba pero cuando llegó por mí cero aparte de cero, treintón ¡no! 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 era un treintón pero parecía de cuarenta super lindo en el cuarto piso sí, estaba en el cuarto piso pero super lindo de que fui, me la pasé bien la boda súper rara pero me sigue escribiendo obviamente, ya no le voy a contestar pero él era bueno ¿qué aprendiste? de ir a un blind a ir a una boda pues, o sea como que, just go for it o sea vas a conocer a gente puede que sea tu amigo puede que sea tu novio you never know puede que te enamores del amigo del amigo ajá sí, los amigos no están guapos pero maybe next time ok, el tip que das ahí es no le des... be open y no le des un besito si no te gusta, ¿verdad? no, no le des un besito si no te gusta ¿tienes un besito? ¡no! no le des un besito si no te interesa no le des un besito si no te interesa pero hazlo hazlo sí de hecho, esta niña que estaba hablando se estaba rajando ese día me decía que ya no quería ir y yo, ¿vas? ¿por qué vas? wey, la neta que ballsy ir a una boda este... sin conocer a nadie sin conocer a nadie y desde el date siento que yo no lo podría hacer o sea por los nervios si no hubieran... o sea, iban amigas tuyas no, nadie nadie wey, que padre que fuiste wey ok, ¿quieren verme más este ballsy así first date que fui de... después de no tener novio? sí yo había ido a una conferencia y conocí a un niño que estaba guapo wey era turco y... me agregó en Linkedin pero wey, lo conocí súper rápido me agrega en Linkedin corporate american dating yeah estaba guapo wey, estaba súper alto y luego me escribe por Linkedin que sí que iba a ser ese fin él vivía en Austin por Linkedin por Linkedin pero wey, me cayó tan bien que sí le contesté o sea, la acepté y yo dije, ay, ¿qué onda? no estoy estaba fuera de la ciudad pero regresó el fin que entra wey, el fin después me escribe... no, me agrega en Instagram me busco en Instagram y me escribe allá por Instagram y me dice de que... que plan... de que... ya regresaste, ¿cómo estuvo tu viaje? y yo muy bien me dijo tell me about it over drinks ay, I love that y lo me invitó por drinks y la neta estaba... estuvo súper padre porque... wey, fue de que te conocí como... en... networking mode y ahora sí que... let's go have drinks mode y fue súper fácil me encanta eso sí eso es increíble sí, en realidad vive ahí sí un hombre que vive ahí sí así, hey esto es para todos ustedes este... wey, qué padre yo no creo que nunca... creo que nunca hay ido a un date así ah, una vez también el primer date que fui después de mi... de mi ex este... yo ya sabía que este... o sea, mis hermanas me dijeron de que ve... ¿para qué te cierras? wey, duré ocho horas en un restaurante con él, wey porque nos la pasamos súper padre sí desde las doce de la tarde hasta las ocho de la noche era como un outdoor bar wey, estábamos atacados de la risa nunca fui a un segundo date porque fue como un mes después de la romper o sea, a cero o quería algo pero... este... como se ve... de hacer? este... pero... fue divertido, wey y siento que a veces los que menos... les pones presión son los más padres sí sí, definitivamente a menos de que no estés guapo wey, aparte, ¿sabes qué fue lo mejor de ese... date blind? date blind? blind date no era blind date pues sí la había conocido pero me dijo de que... ay, estás más bonita de lo que me acordaba stop! eso es tan bonita sí, y yo estaba como... porque podías vestir un poco más de date night no, como... no, como... no, como... no, como... que otra pequeña historia de date ok, este... ya les queremos... ay... ok, les vamos a contar la anécdota que nos mandaron que ganó... chicken... no... ganó, 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 ganó ganó, 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 ganó no sé qué te quieras ganar... qué te ganaste eh... vamos a hablar vamos a hablar vamos a enviar una idea vamos a enviar algo pero no mantén esta... wait... o sea... America's Funniest Videos o... ¿cómo se llama? algo así como para talk show she would win the shit es increíble ok, nos puso primero... no vas a poner el voice note no, creo que no pidió ser... anónima obviamente lo respetamos ok, dice que con su ex novio estaban... sus papás estaban... de esta niña estaban en España en un viaje se acababan de ir se acababan de ir a un viaje a España ok... y ella pues andando con este wey este... fueron a... Franklin Mountains en El Paso que es donde todo el mundo se va de que a... escalar y a fumar marihuana y a fumar o a besarte con alguien en el carro wey literal... it's just... that's what you do there that's the spot y bueno... que ella estaba... nunca había fumado y... se puso a fumar con el ex novio y que le entró un... que ella no sabía fumar entonces que se lo fumó todo se fumó todo y que entró en un trip muy cabrón wey o sea como que... le dio mal trip horrible y que empezó a llorar y empezó a gritar es que me voy a morir que me voy a morir que le marcó a su papá diciéndole papá me estoy muriendo el papá... los papás en España los papás en España... asustados de que su hija les está marcando que se está muriendo le marcó a la policía y le marcó a la ambulancia que vinieran por ella porque se estaba muriendo y que sus papás se tuvieron que regresar del viaje de España de España porque ella juraba que se estaba muriendo así que... llegaron en el primer viaje que pudieron y bueno... mas era porque estaba fumada y literalmente... estaba high wey estaba high as fuck y pues ya... que de ahí ya no volvió a ver al novio o sea... that was the end of it that was it... that was their breakup bad romance bad romance I could never... yo no fumo pero... I could never do that imagínate que te pase no wey o sea sus papás se regresaron de España que pena wey o sea con tus papás wey que pena con tus papás le marcó a la ambulancia le marcó a los policías y... no volvió a ver al chavo porque pues obviamente that was the end of it entonces... sin novio mal tripeada regañada sin viaje sin viaje probablemente... que aprendimos el día de hoy no se metan coca no fumen marihuana wey get a new hobby get a new hobby vente a correr aquí hey no... pero la neta... eso de bodas está cool eh eso también aprendimos el día de hoy como que... be a plus one to weddings be a plus one to weddings be a plus one to weddings o... la neta en bodas siempre conoces a alguien si wey vas a conocer a alguien es muy divertido es muy divertido cuando te ponen a una mesa de solteros increíble es un buen momento entonces wey yo estoy... no puedo creer esta historia wey que eso fue fucking hilarious imagínate estar en su lugar y que el novio le decía ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué está pasando? y que es que me está muriendo wey no lo puedo creer yo creo que a mí me desheredan wey o sea no... no... eso es increíble sí, eso fue realmente divertido en fin ella ganó este... ahorita ya quiero recalcar que tiene un novio y lo ama y no los he conocido pero siempre suben fotos bien bonitas sí, esto es un ex novio sí, esto es un ex novio ella está feliz sí ella está en un lugar mejor lo bueno de esto es que es tu ex novio y ya no andas con este estúpido y si no mandaste historias es porque estás andando con alguien que te hace cosas así break up with him break up with him ok, bueno, en fin ya sé que no compartimos mucho de nuestros ex novios no lo vamos a hacer, la verdad ehm... we gave you a little teaser we did yeah, if you watched the beginning of the video there's also a little egg ¿cómo se dice? a little egg... Easter egg a little Easter egg on there ehm, ok entonces, pues hablando de break ups podemos hablar de post break up ¿cómo hicimos? ¿cómo hicimos? ¿cómo hicimos? me moví a New York sí, lo hicimos eso es lo que hiciste porque en mi relación pasado siempre era un pleito eso y yo, like, f*** esto corté y me fui a ir a Nueva York dos meses wey, yo cuando mi ex novio y yo cortamos la verdad fue... no que fue muy fácil pero fue... no fue tan difícil porque no vivíamos en la misma ciudad entonces eso ayudó a un chorro de que wey no se van a topar en ningún lado sí, same no estás realmente corriendo a los demás no sé, creo que eso es... o sea, si puedes wey mudate mudate wey no, yo sí tengo algo que hice a mí no sé por qué no me costó tanto porque yo... obviamente wey, cuando una mujer corta con el novio ya... ya... estuvo meses pensando que le iba a cortar o sea, siento que... tú eres ok entonces wey, yo al principio era de que wey I'm literally fine este... y wey, me encantaba una canción me encanta una canción que se llama When it rains it pours es... es música de country Luke Combs ajá, Luke Combs y yo hice una lista de que en mi celular que se llamaba When it rains it pours entonces, empecé a apuntar todas las cosas buenas que me pasaban después de haber cortado con esta persona wey, eran un chorro wey, de que... me mudé a Nueva York este... fui con este date estoy empezando a salir con este wey que la verdad me gusta un chorro este... wey, me corté el pelo este... me aumentaron el sueldo en el trabajo o sea, todas las cosas buenas que pasaron como en cadenita sooner y later I was like, wey, I'm literally thriving without this person wey, I don't need them when it rains it fucking pours it does and then I got over them and I was literally... wey, todavía tengo una lista creo de que wey, era una cosa así y siempre que se me acordaba y siempre que se me acordaba y siempre que se me acordaba I'll post it for you guys for sure entonces me ayudó mucho esa táctica como para verlo en escrito y como era mi celular siempre que yo decía oh my god, I'm so happy today o que pasó esto lo escribía y era que wey cuando te salgas de ese tránsito en tu vida se vuelve tan claro de enfocarse en las buenas cosas en tu vida si, la verdad, si eh, yo también algo que hacía cuando estaba de que recién broken up pues o sea que no sé, especialmente si ya llevas más con tu novio o lo que sea eh, pasaba mucho tiempo con mi familia o sea, literalmente the two times I've been through a breakup siempre fue justo cuando o me iba a mi casa al paso con mi familia o era de que navidad y así entonces de que estar con tu familia wey, ayuda demasiado no estés sola eh, de nada te sirve estar tú sola deprimida en un cuarto llorando viendo películas por una semana wey o sea, es lo peor que puedes hacer o sea, mis amigas y yo siempre decimos que cuando estás de que going through a breakup just go visit your parents wey a tus hermanos, amigas a un viaje cercanas literal, sí y te digo que always, always take advantage of that post breakup glow wey es lo más increíble que te puede pasar wey o sea, lo tienes porque lo tienes y gente lo ve sí wey yo sí salía y me sentía hermosa wey te digo algo besenme todos besenme open for business no, 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 no eh, cuando yo acababa de cortar con mi con mi ex novio no le había dicho a nadie en mi trabajo porque wey, pues no no me llevaba así con ellos tanto pero wey me acuerdo que se me acercaron como dos o tres niños y me decían de que did you do something different to you? y yo, no me dijeron de que you're glowing you're glowing y acababa de cortar con mi novio ex novio y me acuerdo que les dije no, pero me rompí con mi abuelo y yo sé que oh my god, ¿estás bien? y yo que yeah, pero necesito ir a casa y que me tengo que ir con mis papás este ah, y otra cosa también eh, no escuchen canciones que te acuerdas a tu ex novio wey, algo hay un trigger que wey, no o sea just don't do it it really fucks it up it fucks up your healing era like it doesn't help you out a lot no, nada el otro día escuché un podcast que me encanta se llama World's First Podcast y se llevaron a alguien que es como break up expert y estaba diciendo ella que lo mejor que puedes hacer después de un break up yo sé que es bien difícil es borrar todas tus fotos con esa persona yo sí hice eso porque tu mente en serio o sea, todavía no ha hecho la conexión de que ya no es tu novio entonces tú ves esas fotos y empiezas a sentir esos sentimientos de amor de que lo extraño te quiero porque son todas las sentimientos todas las hormonas te sientes todo de nuevo así que es muy difícil seguir adelante después de eso wey, otro tip que yo tengo que también he hecho con ex casi algo o ex novios o lo que sea típico que te metes a verla comer, no? o sea... antes de que la borres yo lo que hacía porque obviamente te tarda tiempo en querer borrarla pero yo lo que hacía wey, una vez me metí a leerlo y yo soy la típica que creo que mucha gente le pone de que estrellita mensajes cute o de que... ¿sabes? de que en Whatsapp ya sabes que si te ponen algo cute yo usualmente like start y wey, yo me metía a estas conversaciones y le quitaba a la estrellita todo lo bueno y todo lo malo o sea, cuando nos peleábamos por mensaje o que me decía algo le ponía estrellita wey, para cada vez que me metiera a ver las estrellitas eran todas las cosas malas que yo decía wey, como fregados me hablaba así o como me decía así y wey, me quitaba así las ganas y literal a las dos metidas que me metía a ver todo lo malo borré borré las conversaciones con esta gente wey y me ayudó demasiado y solo no volvete no volvete demasiado porque no era para ti y ya wey, literal volví la página wey, una cantidad de hombres hasta en este parque ahorita no era pero ahorita había que se quedan corriendo este ey, acércense nos mordemos bueno, el van a muerdo en el episodio pasado yo muerdo yo muerdo eh no, pero sí de verdad de que es cierto lo que te dicen y va a llegar tu persona la mía no ha llegado pero va a llegar ya, ya ya me ha hecho después vienen dos patas me viene que el pendejo con el lento apura ey, ya llegué ¿cómo vas? ¿cómo vas? ya llega este wey, de hecho algo que mi mamá me contó hace poquito porque yo le dije mamá ¿qué haces con todas tus cosas? que te dan tus ex novios, o sea wey, tipo, cositas como cartitas, wey, yo cartitas o cosas así, la verdad, no las he tirado, no, broma, o sea, cartitas así como, wey, ¿qué tal podría ser un novio de primaria? como que, I hold on to that shit, I don't know why, um, anyway, mi mamá me dijo que cuando ella y sus amigas todas se comprometían, hacían una fogata, justo cuando mi mamá se iba a casar, todas sus amigas hicieron una fogata, y todas quemaron todo en los ex novios, que padre, ¿no? so fun, like a little, like a little breakup, that's so cute, yo sí tiene toda la basura, yeah, maybe I should, yo sí tiene toda la basura de que, wey, it's just clutter, y, yeah, wey, you'll get more things in the future, yeah, you'll get more things, things come and go, things come and go, but friendships are forever, friendships are forever, and your hubby is on his, on his way, yeah, he's on his way, or her way, she's coming, yeah, they're coming for you, they're coming for you, bueno, gracias, por escucharnos, espero que hayan disfrutado esta salidita, este date, yeah, este, what are we going to do after this, we're going to go have lunch, we're going to go have lunch, you should have lunch too, yeah, y este, el siguiente episodio va a ser un lugar bien especial, sí, entonces, ya con eso terminamos el episodio del día de hoy, síganos en segundopiso.pod en instagram, segundopisopodcast en tiktok, y nos vemos el próximo lunes, bye, bye, love you, love you,